En instantes, Tsunami, seguido por Horario Central. Un jugador. Una carta final. Y un tiro al convertirse en maestro en un campeonato que reúne a los mejores contra los mejores. No te pierdas el estreno exclusivo de Duel Masters. El sábado a las 13 por Cartoon Network. ¿Alguna carta en la manga? ¡Cuidado! ¡No hay protección! ¡Síganme! ¡Si fuéramos más grandes y fuertes! ¡Melvin! Choco Crispis con calcio te ayuda a crecer. ¡Chocoleche! Choco Crispis con calcio te ayuda a crecer, grandototote. Y fortototote. ¡Choco Crispis y chocos de Melvin! ¡Pakus! Mi habilidad para comunicarme con los peces no nos ayudará, Mujer Maravilla. Nada los podrá salvar ahora, super tontos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Las chicas coquetas? ¡Ay! ¿Por qué será que siempre lo dicen mal? ¡Somos las chicas superpoderosas! ¡No coquetas! ¡Qué informativas! Bueno, aunque no sean coquetas... ¡Destruyanlas! ¡Destruyanlas! ¡Atrapémoslas! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me dieron! ¡Gracias, chicas superpoderosas! De nada, nosotros admiramos mucho a los superhéroes de antes. Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes. ¡Algún día estaremos tan desarrollados como tú! ¡Ah! ¡Hol! Gracias por ver el video.